17 días del mes de octubre del año 2024, siendo las 12 horas con 56 minutos, estando presente en la sala de reunión de los miembros del Tribunal de Apelación para proceder al sorteo de miembro preopinante en el expediente de acumulación de las causas Oscar, Renancio Núñez y otros sobre lesión de confianza y otros, número 30-0-2014 y 74-2014, estando conformado al tribunal en esta causa por el doctor Carlos Coar, la doctora María Elena Mesa y la doctora Jasmina Ortiz y en ese orden se procede al sorteo de miembro preopinante. Número 2, la doctora María Elena Mesa. Los siguientes expedientes están conformados por el tribunal de la doctora Isela Palumbo, el doctor Carlos Coar, se procede al sorteo de miembro preopinante en la causa de recusación presentado por el abogado Miguel Vera Salsa contra el magistrado abogado Daniel Edesma en la causa del Ministerio Público contra María Elsa Bucchetti sobre infracción de la ley número 716-96, causa fiscal 63-2021. Número 2, el doctor Cabrisa. Se sortea la recusación formulada por el abogado Marco Rubén Fernández en representación de la firma Bucchetti S.A. en los autos Franz José Álvarez sobre convocatoria de acreedores, dejando el número 2 afuera, dejan 1 y 3. Número 1, la doctora Palumbo. El siguiente expediente es la infugnación de la abogada Sonia Villalba contra la inhibición del juez Cristian González en los autocaratulados del Ministerio Público contra Georgina González Álvarez sobre exposición al peligro en el tránsito terrestre y violaciones de derechos cuidadosos. El doctor Carlos Coar, número 3. Puedanillo de impugnación del juez César Rojas contra el prohibido de fecha 8 de octubre de 2024, dictado por el juez penal de sentencia número 3, abogado Cristian González en los autos Máximo Jiménez contra Heidi Cristi González y E.C. Clima, consultora, solo su capión, estando conformada al tribunal con los magistrados del doctor Carlos Coar, la doctora Marielena Meza y la doctora Sonia, en la sabonía se propone de usted. Número 1, el doctor Escobar. Se sortea la regulación horario de profesionales de labor Rufino Salvador Montiel Cardoso en la causa caratulada Ramón Hilarion Cardoso Espinoza contra Juan Silvero Martínez sobre hurto de querella por lesión culposa y otros. En el orden del tribunal, la doctora Isela Palumbo, el doctor Ramón Cabriza y el doctor Escobar Carlos Coar. Número 2, el doctor Cabriza. Y el cuadernillo de ejecución Diego Rodrigo Vergara Martínez sobre hurto agravado, dejando constancia que el número 2 queda afuera y se sortea con la doctora Palumbo y el doctor Escobar. Número 3, el doctor Escobar. Con lo que sea por terminado, presente alto siendo las 13 horas. Número 2, el doctor Escobar.